Ya estoy aquí de regreso, haciendo ya nuestras tortillas de mote como les habíamos prometido. Bueno, yo ya me adelanté un poco, estoy sellando ya el lomo. Tengo ya aquí mis tortillas de mote, el aceite también ya tengo caliente para poderlas freír. Así es que aquí lo que voy a indicarles solamente es la elaboración. Bueno, yo le procesé un poquito el mote porque realmente, para que suelte un poco más de almidón y pueda ligarse un poco mejor, entonces me queda una pasta parecida a esta, una masa así como esta de aquí. Es súper manejable, es delicada pero súper manejable. Así es que si usted puede procesarle, cuando ya está hecho el proceso, sal, pimienta, todos los condimentos ya listos y le puede procesar, perfecto. Entonces lo que le vamos a hacer es ponerle un relleno, que es la mermelada, y le vamos a ir cerrando, sellando, perfecto. Le vamos a sellar bien a que no se nos vaya a salir, pero si se sale, bueno, no hay problema, ¿no? Solo va a saltar un poquito el aceite, eso sí, pero no hay problema. Entonces, ya está mi aceite caliente creo. Entonces lo que voy a hacer ya es colocar. Perfecto. Esta me salió un poco más grande, no importa, le ponemos también. Hagamos una más. Listo. Puede también hacer de dos partes, ¿no? Una parte, le relleno y le pongo la siguiente encima, ¿no? Entonces le vamos a rellenar aquí ahora. Le voy a dejar ahí y le voy a poner la siguiente para tapar. Porque además que tiene el huevo, por eso también se hace más, se pega un poco más en las manos, es porque tiene el huevo. Entonces le vamos sellando así. Yo ya tengo, como pueden ver, me cambié de tabla, tengo una tabla ya limpia, sin nada de otros sabores, para que no me vaya a invadir aquí mi sabor del mote que tengo. Me está saltando un poco, es porque se me abrió, se abrió la, se abrió la tortilla. Entonces, pero bueno, no hay problema, ¿no? Entonces lo que sí, intentemos estar con las manitos bien secas, cuando vamos a manipular cualquier cosa frita, hay que estar con las manitos bien secas, porque se nos puede saltar el agua al aceite y ahí sí, vamos a pasar un susto. Entonces voy a ir ordenando ya un poco mi lugar de trabajo. Vamos a ponerle esto por acá. Luego voy a dejar aquí para continuar, para terminar ya mi mezcla, porque recuerde que esto no se puede guardar. No guarde, ¿no? Si se le queda una mezcla, la mezcla del mote, ahí no guarde. No guarde porque luego ya no le va a servir igual. Entonces miren qué lindas que me salieron. Ahí me saltó un poquito. Ya. Listo. Miren qué hermosas que hay que dar. Entonces, vamos a poner una toallita absorbente con un plato para quitar el exceso de la grasa. Puede hacerle con aceite, no específicamente aceite vegetal, le puede hacer con aceite de girasol, le puede hacer con aceite de maíz, para reducir un poco la grasa, ¿no? Entonces, listo. Vamos a revisar mi lomo también. Listo. Ya está casi también mi lomo. Bueno, de los dos lados, miren cómo ya está soltando todos los jugos. Además que, bueno, eso es lo importante, ¿no? Lo importante es que el lomo, por ejemplo, como yo estoy usando, el lomo de cerdo tiene que estar muy bien cocido. No debemos dejar fibras suaves en ninguna parte de la carne porque el lomo de cerdo es bastante... Cualquier carne de cerdo que vayamos a utilizar tiene bastantes contaminantes. No le podemos dejar a medio cocinar, como la carne de res. De res, es un poco más fuerte. Le podemos... Por eso tiene términos de cocido la carne de res y la carne de cerdo no, ni el pollo, ni los mariscos, ni nada. Todo tiene que estar súper bien cocido. Si usted desea la carne de res, un poco a un término medio, le puede poner término tres cuartos, le puede poner... O bien cocida, también le puede utilizar, ¿no? Pero solo la carne de res, ¿no? No las otras carnes. Listo, entonces retiro. Y a mis tortitas me quedaron muy lindas. Me encantaron. Listo, entonces apago aquí el aceite y le voy a alejar un poquito. Listo, aquí están ya mis tortitas. Tengo ya mi sopa. Le hice un poco más de espesa a la sopita para usarla también como una salsa. Entonces, y aquí tengo yo mi golosa que vino a probar. Hola, Mieli. ¿Cómo estás? Ya pasé cogiendo una cuchara. Muy bien. Me parece bien para que ya vayas degustando. Bueno, lo que voy a hacer ahora, ya voy a emplatar. Lo que necesito es solamente un individual. Eli, ayúdame, porfa. En el último cajón hay un individual. Claro que sí. ¿Qué color será este? Que tú quieras. Este se ve lindo. Se ve así rústico como para nuestros otros. Muy bien, lindo. La sopa nos va a servir de como salsa, ¿no? Entonces, lo que vamos a ponerle, espérame, Eli, un ratito. Yo estoy aquí interrumpiendo. Le vamos a poner, a sellarle súper bien. Como les decía a nuestros amigos, es carne de cerdo. Entonces, la carne de cerdo no puede estar término medio, ni tres cuartos, ni nada. Tiene que estar bien cocida. Igual que la carne molida, por ejemplo. ¿Ah, sí? La carne molida tiene, ya pasa por un proceso, no es que cortan y le dan, sino ya pasa por un proceso que es pasar por el molino. Entonces, ya puede tener bacterias. Entonces, si no le cocemos bien, puede ser hasta manoseada, tal vez un poco, por lo que le pasan por el molino. Entonces, sí nos corremos el riesgo de que podamos contaminarnos con alguna bacteria de la carne. Moni, ¿cuál es el tiempo aproximado o recomendado en el que se tiene que hacer la carne de cerdo y la carne molida? En realidad, lo más recomendable es la temperatura. Ya. Realmente, por el tiempo no podemos saber porque depende también del tamaño que tengamos de la pieza de carne, pero normalmente desde 65 grados centígrados quiere decir que ya está. Ah, perfecto, muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer ya es, vamos a montar, le vamos a poner de base nuestra sopa. Voy a probar ya. Ya, pruebe, Eli, pruebe. Le vamos a poner aquí ya nuestra carne y encima le vamos a poner nuestras tortillitas que me encantaron, quedaron súper lindas, me gustaron mucho. ¿Tortillitas de queso? Son de mote y están rellenas con mermelada. ¡Qué rico! Con una de estas mermeladas. Es que tus mermeladas sí son lo máximo, amigas. Muchas gracias. Si todavía no han probado, tienen que hacer. Ya se acabó la de mi casa, entonces tengo que conseguir otra. Sí, por favor, pida, pida. Sí, 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 pida, pida. Hágase fan de la página de Facebook también. Ya soy. ¿Ah, sí? Ya soy. Ay, ya, qué maravilla. Móni, hermosa, gracias por acompañarnos. Presenta tu platillo, por favor. Bueno, esta es la propuesta que les he traído hoy. Espero que les guste, espero que la hagan en su casa y que me cuenten, me cuenten cómo les fue y no se olviden de seguirme en la página de Facebook de Terra Dulce, por favor. Perfecto, entonces ustedes ya saben que estas mermeladitas deliciosas tienen que probarlas si no lo han hecho y si es que ya lo hicieron y se acaban, pues compren más porque son súper ricas y saludables. Gracias, mi Móni, querida. No, gracias, y muchas gracias a todos también. Que Dios les bendiga y mañana nos vemos. Perfecto, mi Móni. Y nosotros, antes de despedirnos de Móni, queremos invitarles a ustedes a que visiten Persa Flor porque ellos tienen todos los arreglos florales que ustedes necesitan para que su oficina, su hogar o sorprender algún ser querido o con un detalle único, original y hermosísimo, pues en Persa Flor lo van a encontrar. En pantalla tenemos direcciones, tenemos números de teléfono y también correos para más información. Recuerden que Persa Flor cuenta con un horario ininterrumpido de 9 de la mañana a 9 de la noche y además con parqueadero privado para su comodidad. Visite Persa Flor Arte Irani lo mejor en arreglos florales. 100% recomendado, así que sorprendes a ser querido con ese detalle único y hermoso. Con esta recomendación, mi Móni, querida, nos despedimos de ti y nos vamos a un pequeño corte pero no se muevan, amigos, porque tenemos más aquí en División.